hola hola el día de hoy vamos a aprender a dibujar a juan pablo duarte entonces para eso lo primero que haremos es su boceto que yo les recomiendo lo hagamos con lápiz por si nos equivocamos podamos ir corrigiendo entonces vamos a empezar haciendo la forma de la cabeza es como un óvalo más o menos así de esta manera algo así vamos a hacer una pequeña curva en esta parte como para mostrar la ubicación del rostro no está de frente sino está un poquito de lado y luego vamos a dividir en tres partes su cara de esta manera más o menos algo así vamos a continuar aquí con la parte de la ropa del cuello si se alcanza a ver un poquito vamos a bajar por acá otra linecita vamos a hacer acá una línea en diagonal y otra por acá más corta como está de lado entonces esta curva se ve más larga aquí abajo vamos a hacer un óvalo y vamos a hacer el corbatín que usaba en esa época personas muy elegantes entonces usaban corbatín las dos líneas que van por dentro y por aquí vamos a bajar ya la formita de la camisa les baja por acá la camisa y por aquí abajo un triangulito de esta manera y por aquí sale la forma del abrigo entonces el abrigo necesito por acá otra por acá otra línea más por este lado y por aquí baja de esta manera aquí vamos a sacar también una pequeña curvita que baja y luego acá el otro lado del abrigo sólo nos haría falta hacer acá una pequeña línea como para mostrar dónde van los hombros de esta manera y ya podemos continuar acá con los detalles de la cara entonces la nariz la vamos a ubicar aquí en la parte del centro entonces vamos a hacer que venga más o menos desde acá baja un poquito más baja por aquí hacemos una pequeña curva que sube un poco por este lado vamos a hacer aquí ya la formita de la nariz por este lado y por acá estamos como la otra parte de la nariz más o menos así ahora vamos a hacer los bigotes entonces el bigote sale por acá alcanza a salir un poquito como el rostro y por este lado entonces hacemos también el bigote desde el centro por la parte de abajo vamos juntando así para la boca vamos a hacer simplemente una pequeña línea y otra pequeña curvita en la parte de abajo también vamos a hacer acá una curva para el mentón ahora vamos a hacer los ojos entonces los ojos por aquí vamos a hacer aquí una curva otra por debajo el otro ojito lo vamos a hacer por aquí más separado por lo que dijimos por la posición de la cara el ojito digamos que se ve aquí un poquito más separado vamos a hacer también aquí la formita de las pupilas le podemos agregar acá dos líneas en la parte de los ojos como para mostrar que tiene un poquito de ojeras y lo mismo por aquí por la nariz otras dos líneas vamos a hacer ahora la forma de las cejas son largas y delgadas pues vamos a hacer acá una línea larga así por acá igual y por este lado bajan un poquito más largas lo mismo por la posición en la que está el señor juan pablo ahora vamos a bajar por aquí el cabello por este lado tiene aquí un par de curvitas en el cabello se llega más o menos hasta acá y por aquí vamos a hacer una línea más recta sería como las patillas de esta manera por aquí vamos a bajar la orejita más o menos por acá entonces ahora vamos a hacer la forma de la cabeza entonces la formita de la cabeza acá vamos a bajar un poquito como más curvo vamos a ahorrar aquí un poco para que podamos organizar y ver bien la forma por eso es tan importante hacer primero el boceto el lápiz hacemos aquí una pequeña línea y luego bajamos por acá ya para la forma del mentón y por este lado la cabecita también la vamos a ir ajustando y se va cerrando un poco en la parte de las cejas vamos bajando por acá más recto y acá bajamos y encontramos con esta línea cita del mentor ya aquí entonces pues bajamos la parte del cuello por acá para irla uniendo al cuerpo y sólo nos haría falta entonces hacer los detalles del cabello la cabeza vemos que venía desde acá la juntamos por este lado y vamos a hacer entonces la parte del cabello el cabello por este lado sale más o menos así hacemos una curvita que se junta con una curva que vamos a hacer acá aquí vamos a hacer una curva que se abre por acá de esta manera y por este lado vamos a hacer una curva un poquito más pronunciada hacia arriba de esta manera y vamos a ir bajando acá la forma entonces por acá vamos a hacer un par de curvas que llega hasta la oreja más o menos así y bajamos el cuello y de esta manera entonces hemos terminado nuestro boceto que en un principio dijimos que lo íbamos a hacer con lápiz es muy importante por si nos equivocamos podamos ir corrigiendo entonces una vez tenemos el boceto ya podemos tomar el marcador para empezar a hacer los detalles entonces voy a empezar a hacer la nariz vamos a bajar acá esta linea que dijimos que era la nariz más o menos hasta acá vamos a hacer aquí la curva de este lado por aquí también la curva del otro vamos a hacer el bigote bigote bigotes muy grandes que antes usaban entonces por acá el del otro lado y luego la curvita de abajo vamos juntando con calma no tenemos ningún afán vamos a hacer aquí la linea de la boca con la curva de abajo y también acá la curvita del mentón vamos a hacer de una vez la forma de la cabeza antes de hacer los detalles de los ojos entonces vamos a sacar por acá esta curvita como que se cierra un poco acá bajo un poco más recto por este lado bajamos por acá y la vamos a juntar aquí en la parte de la oreja entonces vamos bajando y juntamos por aquí abajo entonces ya podríamos hacer así me están olvidando por acá las lineas de expresión que están justo debajo de la nariz ya podríamos hacer aquí la forma de los ojos entonces vamos haciendo estas dos curvas así lo mismo por este lado de esta manera y vamos a hacer acá las pupilas así de esta manera también vamos a hacer aquí con la curva de las ojeras de esta manera y ahora vamos a hacer las cejas pues dijimos que son delgadas y alargadas entonces las vamos haciendo así siguiendo los trazos del lápiz por acá así se me está olvidando por encima de los ojos de una línea que serían los párpados por acá y también podemos agregarle una pequeña línea por acá en la parte del cachete ahora vamos a hacer el cabello entonces vamos a bajar acá la línea de la patilla y por aquí la orejita primero hacemos simplemente esta curva y ahora sí podemos hacer la oreja que baja por acá hacemos un par de líneas por dentro como para mostrar los detalles que tenemos por dentro en las orejas y ahora desde aquí arriba vamos bajando los crespitos hasta encontrarnos aquí en la patilla y ahora juntamos aquí la frente de esta manera y vamos a hacer entonces el cabello primero voy a hacer aquí el lado izquierdo entonces vamos sacando acá como los mechoncitos de cabello por este lado y ahora vamos a hacer la curva que viene desde acá que sube un poco más y se encuentra acá y ahora vamos bajando también el cabello por este lado así entonces ya hemos terminado el rostro vamos ahora a enfocarnos en su traje entonces vamos a bajar acá las dos líneas del cuello vamos a hacer acá la diagonal de cada lado así y aquí vamos a hacer el corbatín algo así hacemos entonces la formita el corbatín por este lado luego la formita el corbatín por el otro las dos líneas que hacen que el corbatín no se vea tan plano y vamos a bajar acá la formita de la ropa entonces bajamos así hasta acá entonces esta linecita la bajamos también hasta acá le podemos hacer aquí un botoncito y un par de linecitas que se vea que no se implana la ropa y hacemos las últimas linecitas ya del traje entonces por este lado por acá simplemente ya siguiendo los trazos del boceto por acá y por acá ahora sí ya hemos terminado nuestro dibujo de Juan Pablo Duarte sólo nos haría falta quitar las líneas guías que hicimos con el lápiz al principio y ahora sí hemos finalizado nuestro dibujo de una manera muy fácil y rápida y ahora sí